vamos a resolver este problema de estos vectores dado los vectores P igual a I más 2J más 3K y Q igual a 3I más J menos 2K, calcular P más Q y B, 2P menos Q aquí se está llegando este OneNote ok, muy bien, entonces voy a hacer el número 1 P más Q es igual a I más 2J más 3K más 3I más J menos 2K esto ya ¿Qué es lo que se está llegando?